Hola que tal a todos cracks, en este vídeo vamos a hablar sobre las nuevas filtraciones oficiales que han salido de Skibit y Toilet 76 parte 2 y también de Skibit y Toilet 77 ya que según Dafukbun este episodio será el más importante o uno de los más importantes de la serie y ojo porque la información que os voy a enseñar en este vídeo es oficial ya que se la he enviado a Elite Cameraman en una entrevista que ha tenido nuevamente y como ya sabéis siempre que Dafukbun tiene una entrevista con Elite Cameraman le suele revelar información muy importante sobre los capítulos y en esta ocasión han habido filtraciones de lo que estará pasando en el episodio 76 parte 2 y 77 así que muy atentos porque os voy a mostrar todos estos spoilers, lo vamos a analizar y también os voy a explicar todo traducido para que veáis lo que estará pasando en este próximo capítulo además que se ha confirmado la fecha de salida de cuando estará saliendo el episodio 76 parte 2 así que muy atentos y quedaros hasta el final del vídeo pero antes de nada recordar suscribiros a mi canal con la campanita activada y darle like al vídeo para no perderos ningún vídeo del canal ningún vídeo de Skibit y Toilet, spoilers oficiales y filtraciones oficiales aquí en el canal así que suscribiros con la campanita activada si tenéis ganas de ver ya el episodio 76 parte 2 de Skibit y Toilet y recordar que a lo largo de este vídeo voy a decir una palabra secreta y todo el mundo que ponga esta palabra en los comentarios se estará llevando un corazón así que también si queréis comentar vuestras teorías de lo que pensáis que estará pasando en Skibit y Toilet 76 parte 2 pues también lo estaré leyendo y dando corazón ahora sí, dicho esto vamos directamente al grano con estas filtraciones y es que como bien acabo de decir Elite Cameraman ha tenido una entrevista con Dafuk Moon y lamentablemente no hay imágenes como tal de lo que han hablado Dafuk Moon y Elite Cameraman pero bueno, básicamente he conseguido extraer lógicamente lo que sería lo que han hablado y básicamente os voy a mostrar en texto traducido lo que han estado hablando en esta entrevista, en esta llamada Elite Cameraman y Dafuk Moon para demostraros todo lo que se ha revelado del episodio 76 parte 2 de Skibit y Toilet y del episodio 77 y bien, vamos con el primer mensaje o la primera conversación que han tenido Dafuk Moon y Elite Cameraman que es lo siguiente ahora, para pasar a la información exclusiva que tengo no puedo mostrar mensajes directos esta vez porque Boom me contó esto en medio de una llamada esto básicamente es lo que os acabo de decir no tiene imágenes como tal de lo que han hablado ya que la última vez que hicieron una entrevista fue una entrevista por Discord y fue me andando mensajes por eso mismo se podían mostrar pero esta vez fue en una llamada así que por eso mismo os lo muestro aquí traducido así que solo les diré lo que me dijo lo primero que tenía que compartir con ustedes es que el episodio 76 parte 2 presentará al personaje por el que Boom tiene un crash recordar que hace más o menos unas dos semanas os subí al canal un vídeo explicando las filtraciones que habían salido del episodio 76 y una de esas filtraciones era que Dafuk Moon había confirmado en una entrevista también con Elite Cameraman Dafuk Moon había confirmado que hay un personaje el cual aún no ha salido que es femenino y que Dafuk Moon la tiene como crush muchas personas pensaban que pues sería quizá la TV Woman o que sería alguna woman de algún bando pero recordar que Dafuk Moon ha dicho que es un personaje que aún no ha salido por eso mismo el mensaje sigue con lo siguiente como saben se filtró que Boom en realidad tiene un crash por un personaje de la serie y aún no se ha presentado como os dije hace dos semanas y os lo filtré en el canal pero no pasará mucho tiempo hasta que descubramos quién es porque literalmente aparecerá en el próximo episodio así es se acaba de confirmar que en el episodio 76 parte 2 veremos al personaje femenino nuevo por el que Dafuk Moon la tiene como crush y conociendo ya todas las razas de personajes que ya tienen su personaje femenino revelados es poco probable que sea uno de ellos como digo Dafuk Moon ya dijo en su momento y os lo filtré aquí en el canal que el personaje femenino por el cual tiene de crush Dafuk Moon es un personaje el cual aún no ha salido así que no puede ser ni la TV Woman ni tampoco puede ser la Camera Woman ni la Speaker Woman ni tampoco la Skibity Woman ya que también ha salido así que algunos dicen que podría ser quizá una Skibity Toilet femenina o incluso podría ser una Astro Toilet femenina o incluso podría ser la TV Woman en versión humana ya que es posible que esta crush sea pues una versión humana de alguien pero bueno el mensaje sigue mi suposición es que será una humana porque la gente de secreto, el agente secreto, el agente Dafuk Moon mismo tiene un crush o será una Skibity femenina o una Astro Toilet femenina no estoy seguro de lo cual será pero será una locura así que sí, se ha confirmado que en el episodio 76 parte 2 estaremos viendo al personaje femenino nuevo en el cual Dafuk Moon la tiene como crush a saber qué personaje puede ser déjame en los comentarios qué personaje crees que Dafuk Moon tiene como crush una Skibity Woman, una Astro Woman o quizá una humana que también es una mujer y Dafuk Moon la tiene como crush o el agente Dafuk Moon la tiene como crush ahora bien vamos con lo último que ha salido y es el siguiente mensaje la siguiente información que me dio es sobre el episodio 77 dijo que planeó el episodio de manera que se dividiera en dos partes con este mensaje nos confirma que el episodio 76 tendrá dos partes básicamente porque ha dicho que la parte 2 saldrá muy pronto seguramente en 5 o 4 días ya salga el episodio 76 parte 2 y también nos confirma que el episodio 77 se planeará en 3 partes básicamente os recuerdo esto porque ya también os filtré esto en el canal como todo lo que os filtro aquí en el canal acaba pasando dijo Dafuk Moon que el episodio 77 sería uno de los más importantes uno de los más relevantes y uno de los que más cosas contaría y más nos revelaría así que es normal que se divida en 3 partes pueden ser 3 partes muy largas y muy importantes y en realidad incluirá a uno de los personajes más importantes de la serie así que este episodio 77 se va a dividir en 3 partes y va a presentar a un personaje el cual es uno muy importante uno de los más importantes de toda la serie o al menos aquí es como lo dice Elite Cameraman que le ha dicho en esta entrevista no tengo ni idea de a quién se refiere cuando dice uno de los personajes más importantes de la serie pero literalmente podría ser cualquiera podría ser un nuevo personaje o incluso un nuevo personaje que aún no nos ha presentado así que sí, este personaje tan importante del que habla podría ser un personaje nuevo o podría ser un personaje que ya ha estado en la serie seguramente se trate de algún nuevo personaje quizá un personaje el cual aún no nos ha presentado o quizá sea el líder de algún bando o también podría ser un personaje muy importante el cual vuelva a aparecer para pues así decirlo ayudar a alguien o hacer algo en concreto como por ejemplo un personaje muy importante podría ser mismamente el agente de Afugbun ya que cada vez que aparece aparece demostrando que es un personaje muy importante y muy relevante así que esto sí podría pasar déjame en los comentarios quién crees que puede ser este personaje tan importante al cual se refiere Afugbun en esta llamada o en esta entrevista se referirá al agente de Afugbun o a un nuevo personaje déjamelo en comentarios por cierto la palabra secreta del vídeo es la crash de Afugbun todo el mundo que ponga este comentario se llevará un corazón os leo en comentarios y bueno chicos estas son las filtraciones que han salido de la llamada del episodio 76 parte 2 y 77 que por cierto el episodio 76 parte 2 debería estar llegando en 4 días aproximadamente así que faltan muy pocos y también posiblemente veamos una reunión entre la TV Woman y el Cameraman Sim que son dos personajes los cuales ya se han vuelto a ver a medias ya que pues le rescatamos que estaba de la base secuestrado el Cameraman Sim pero aún no se han visto así que podríamos ver este reencuentro déjame en los comentarios si te gustaría verlo y bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo reventar el botón de like y muy importante no olvidéis suscribiros a mi canal con la campanita activada y darle like al vídeo chicos me despido un saludo adiós adiós